El lugar de la marcha El cuyo nombre no quiero acordarme Mucho tiempo que vivía Un hidalgo de luz de la alza en astillón Adarga antigua Fin flaco Hidalgo corredor Deja entender que se llamaba Quijano Se albicó en las más noches Los higuerrantos los sábados Dejan los viernes Algún palomino Dejan los domingos Tenían las tres partes de su hacienda En su casa una ama Que pasaba de los cuarenta Una domina que no llegaba a los veinte Y un mozo de campo y plaza Así ensillaba el rocín Tomaba la potadera Pasaba la edad de los helagos Con los zapatos De conversión recia O de carnes Un juto de rostro Gran matrimoncador Y amigo de la casa Quieren decir que tenían sobrenombre Jala o Quesala Aunque por conjeturas pero similes Deja entender que se llamaba Quijano Esto no importa para nuestro cuento Basta que en la narración de él Se salga un punto de la verdad Después de saber De su derecho y diálogo Los ratos que estaba ocioso Se daba leer libros de caballería Con tanta afición y gusto Que olvidó de casi todo punto Ejercicio de la casa La misión de sacerdote La misión de sacerdote Y llegó al canto Su curiosidad y su desafío Muchas anegas de tierra Para comprar libros de caballería En que leer